muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo más de backup plus yo soy mateo y bueno hoy les traigo un nuevo vídeo un vídeo que se me hizo pues recomendable traer al canal ya que soy de esas personas que les gusta poner música en sus vídeos bueno mucha música la he descargado de el canal de infratutos o está un canal que se llama no corporate algo así y luego hay otro canal y que es breaking copyright ahí también he encontrado cancioncillas y también de dj a h algo así se llama dj punto a punto h algo así bueno ahí ha descargado algunas canciones pero también descarga unas canciones de una página web ok y aquí ustedes pueden encontrar millones de canciones miles de canciones cualquier género rock juego reggaetón lo que quieran lo que quieran en serio vamos a entrar a nuestro navegador preferido para empezar con el tutorial concentrar nuestro navegador en este caso es mega digo es google chrome y bueno vamos a poner así es google free play music nada más así free play music vamos a dar un clic en el primer enlace lo que nos cargara nuestra página en todo lo que lo que vamos a hacer vamos a buscar el dinero que nosotros queramos que este depone el club step entonces se escriba dos dos tres los que se escribe Ok, bueno, nos aparecieron algunas Y bueno Aquí podemos encontrar Cualquier canción Aquí podemos encontrar Cualquier canción Bueno, estamos diciendo ¿Cómo vamos a separar estas canciones? Ok En esta página tú puedes Como comprar canciones O como descargarlas gratis, ok Solamente tienes que seguir estos sencillos pasos Para poderlas Para poder descargar, ok Ya que encontrarás esta canción que te gustó Como esta, que punches, punches Bueno, yo la quiero hacer Bueno, yo voy a descargar la primera Fuck Perdón Vamos a descargar la primera Vamos a dar en Eye to Cart Aquí Vamos a ir aquí donde está el carrito Ok, ahí vamos a darle Y bueno, aquí vamos a seleccionar El tipo de licencia, ok Como no queremos pagar ni un solo peso Por la canción Queremos cargarla gratis Vamos a dar donde dice Personal Use on YouTube Only, ok Vamos a darle aquí Y vamos a dar en Donde dice Process to Checkout, ok Como no tenemos 0 pesos Licencia gratis Process to Checkout, ok Vamos a dar un click Y vamos a esperar que nos cargue esta, ok Tienen que poner su correo de a fuerzas Porque, bueno Esta página no es garantizado Que después de un tiempo La canción se haga popular Y que te marquen derechos de terceros, ok Y para que no te den un strike O para apelar esa canción Vas a tener que poner tu correo Esto, esas fuerzas Para cualquier cosa legal, ok Aquí en este caso voy a poner el mío Que es este soporte Que es el app 6.8 ArrobaGmail.com Por eso me quiere mandar un mensajillo Vamos a dar en Confirmar Y vamos a repetir aquí Vamos a poner nuestro primer nombre Que es Mateo Que es mi apellido Jiménez Y vamos a dar en Acebutar, ok Aquí se nos enviará Un archivo de PDF A nuestro A nuestro correo electrónico, ok Bueno, ahorita checamos eso Vamos a dar en Download Vamos a esperar a que Se nos descargue Se nos descargue En un archivo .zip O un .ran No me acuerdo Es un .zip, ok Y creo que de aquí A partir de esto Yo creo que ya te mandan El correo La verdad No me acuerdo Como le hice Lo otra vez No me acuerdo Que la descargué Y ya después chequé Mi correo Y ahí está Sí, aquí está Miren Ahí está Ya descargas Y aquí descargas Este documento El cual es un contrato Bien en inglés Obviamente Este Pero cuando tengas Problemas legales Con alguna canción Que bajaste de aquí Vas a poder poner esto Como apelación Ok Para que no Para que no te den un strike O para que puedas Seguir monetizando Tus videos Ok Que es muy raramente O sea Casi no pasa De que pase Que una canción Se vuelva súper viral Y que Y pues que Cierren ganas Es un 98% segura Para que me entiendan Ok Porque yo lo he hecho Y no me han pasado nada Y llevo varios videos Ok Aquí está la canción Bien Te dan tres canciones O dos No sé Dependiendo Al artista O a la canción Y bueno Y aquí la tengo Ya Podemos extraer O reproducir Aquí directamente Es que viene En el archivo Viene creo que La de 30 segundos La versión completa Y así Ok Bueno Espero que les haya gustado Este tutorial No olviden Darle un like Que eso Agradece el trabajo Y Y bueno Este Mi nombre es Mateo Espero que les haya gustado Suscríbanse Si son nuevos Este Y te ha gustado Este video Para seguir trayendo Más contenido Así como este Por seguir trayendo Lugares Donde puedes cargar Música gratis Ok Y bueno Comenta acá Para la parte de abajo Si te funcionó Si tienes alguna duda Ok Bueno Yo me despido Y Bueno Nos vemos Hasta un próximo video Música 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 Música